Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, gracias por los aplausos. Gracias de vuelta a Fontoba. Esperemos que la estén pasando bien en este encuentro que es uno de tantos que venimos realizando acá en Casco hace muchos años, tratando de reconstruir esto, la cultura del encuentro, la cultura comunitaria, de encontrarse con el otro. Para enfrentarnos a otra cultura, porque hay otro modelo de cultura que es el que viene rigiendo acá en la ciudad, pero no es el único, el modelo del individualismo, de meterse adentro, de ver en el otro a una amenaza, a un ladrón, tranquilamente a él, porque es conocido, pero si no con ese color, tranquilamente podría ser digno de llamar al 911. Entonces, ante esa cultura, la cultura de que el otro es un enemigo, para nosotros el otro no es un enemigo, el otro somos nosotros, por eso, como dijo Adrián antes, el otro somos nosotros, y nosotras, somos todos y todas, somos la patria, el otro es la patria, y nosotros desde acá, desde este lugarcito que tenemos, tratamos de reivindicar eso, la cultura del encuentro, del lazo comunitario, y así como en Nación, venimos construyendo un modelo de país distinto, hace muchos años, vamos a seguir peleando acá en la ciudad, desde nuestro lugar, desde lo comunitario, desde lo barrial, y también desde lo político, tenemos a nuestra comunera, que está con una gripe tremenda, que no pudo venir, Camila Rodríguez, Camila, nuestra comunera actual, y seguramente, va a ser nuestra comunera reelecta, en la lista del Frente para la Victoria, desde nuestro lugar, y desde el lugar de, también de la militancia política, vamos a seguir eso, peleando por esto, por el encuentro comunitario, y por una cultura, de ver en el otro, como había dicho antes Adrián, a un prójimo, y a nosotros mismos, entonces eso, queremos agradecer y celebrar esto, este encuentro, que aunque parezca, una cosa chiquita, tal vez lo sea, pero es eso, es contraponer la cultura del encuentro, y la solidaridad, al individualismo, y al egoísmo, vamos a seguir entonces, encontrándonos, con un poco de música, chiquita pero caliente, este lugar, Che, vos sabés, hablando de enemigos, bueno, acá hay dos proyectos, el proyecto nacional y popular, que apoyamos todos, y un país que nadie quiere, que es el otro, no hay más que elegir que eso, y del otro lado, del lado del enemigo, está Mauricio Macri, ¿no? Publice, 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 ¿saben? Yo tratené con un comando, el comando Amelia, que lo estamos hackeando mucho, pero usamos la misma técnica que él, la técnica del Finopalacios, y descubrimos que tiene un apodo muy curioso, a Mauricio lo llaman DELO, típico, o sea, apodo de, egresado de Cardenal Newman, Newman, Pacho, y, Hacho, o, chiquita, y este es DELO, vamos DELO de aquí, DELO de allá, vamos DELO, tenés clase de oratoria, te espera Marcelo Bonelli, tu compañero, para sacarse la papa de la boca, vamos DELO, DELO de aquí, DELO de allá, y a DELO, ¿saben cómo lo llamaban cuando era chico? Sí, DELITO. Bueno, vamos a hacer un bailecito del Chango Rodríguez, DEL MOTE, ¡Vamos! ¡Sinchor! Yo vengo del lado de Oruro, del pago de la vía real, donde uno se enamora de las mujeres casadas, con una bolsita y maíz que le llaman sarapata, y una pata de vicuña para tejer una manta, no te olvides, si vas pa'l norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. El salta me está coqueando pitando cigarro y chala, y cuando voy a Jujuy, armamos la cachapata, el destino de los pobres, buscar consuelo en la farra, y se olvidan de las penas cuando suena una guitarra. No te olvides, si vas pa'l norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Grande, siga, sigue, Fierro Cruz, vamos, placer, chicos. Muchas gracias, nos pido un aplauso al negro, muchas gracias, seguimos, Fierro Cruz, el hecho maldito, el folclore burgués, en taller cultural, el casco. Gracias.